La cruz de la cruz La cruz de la cruz La cruz de la cruz El 10 susurro a su oído, novia eterna ven conmigo Te llevaré de paseo, que no verá todo el mundo Y sabrán cuánto te quiero, la pelota enamorada Blanca piel inmaculada, se entregaba sin pudor A suela de terciopelo, de su eterno gran amor Y granas de baile, comenzaba su paseo Sobre dosis de talento, convertía a los rivales Tiene tatuas de cemento, gran amante por doquier Danza el 10 con su mujer, caricia, besas, abrazos Un 10 haciendo el amor, y en los campos fue un colazo Un 10 haciendo el amor, y en los campos fue un tono Rojo el sol gritaba gol, sus rayos brazos en alto Y Jesucristo a los altos Festejaba la proeza del señor 10 y su alteza Otro vuelo de palomas, raudo viaje hacia el sudeste Soberanía argentina Banderas blancas y celestes adornan la gran Malvina Premio Nobel de la Paz, de este mérdito a Fiorito De Malvinas a Inglaterra, este loco nieve bajito Lleno de risa en la tierra, llanto de risa de madre Viendo en el diez al compadre que me la risa latente Su risa en todas las fotos de los hijos combatientes Y Jesús dijo de hoy, de tácticas ya no hablo Pero un consejo le doy La pelota siempre al pies Y ocurrirá otro mirado No, 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 no Gran amante por doquier Nanza el día con su mujer Pariciando esos abrazos Empieza haciendo el amor Y logramos por el corazón No, 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 no Por tus milagros a mano Y el milagro de tus pies Por tus milagros a mano Y el milagro de tus pies Muchas gracias Señor Dios Muchas gracias Señor Dios No, 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 no No, 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 no Con la pasión en las venas Solo queremos salir a jugar No importa el lugar No importa el rival Nadie es lo mismo sin fútbol Fútbol La vida no es la misma No es la misma sin fútbol Fútbol La vida no es la misma El fútbol Con la piel de camiseta Solo queremos salir a jugar No importa el lugar, no importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol, fútbol La vida no es la misma, no es la misma sin fútbol, fútbol La vida no es la misma No importa el lugar, no importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol, fútbol La vida no es la misma, no es la misma sin fútbol, fútbol La vida no es la misma, no es la misma sin fútbol No importa el lugar, no es la misma, no es la misma sin fútbol No importa el lugar, no es la misma sin fútbol, fútbolu ¡Suscríbete al canal!